En el primer informe de la semana nos ocupamos del Parque Automotor de Rosario, que muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. Con este fenómeno surgen distintas iniciativas para solucionar el problema del tránsito. Circular en hora pico por el microcentro Rosarino es toda una odisea. Los vehículos de todo tipo y tamaño colman las calles y el humor de conductores y peatones. Es la mirada integral lo que va a poder dar una solución al tema del tránsito, porque también tiene que ver con el transporte, con el transporte público y tiene que ver también con la calidad de accesos y de rutas que tenemos en todo lo que es el ejido urbano. En la zona comprendida entre Oroño, Pellegrini y El Río, circulan a diario 900.000 vehículos entre colectivos, taxis, ambulancias y autos particulares. En tan solo un año, 72.000 rodados se agregaron a la congestión de coches que circulan por el centro. Encontrar lugar para estacionar es imposible, circular en algunas calles es imposible, la no coordinación de semáforo hace que esto aún sea peor el embotellamiento y bueno, con horarios que si bien no es exclusivamente para correr, pero que por momentos no alcanza. El plan de movilidad tiene un nivel abarcador sobre lo que es el tránsito, los carriles exclusivos, el tema de distintos servicios que se complementan para el transporte público. Ahora, siempre terminamos dirimiendo la cuestión de la tarifa, en ese sentido yo creo que el gran déficit de la municipalidad es justamente no llevar adelante un plan integral más allá de los grandes títulos. El plan integral de movilidad urbana apunta a la promoción del transporte público de pasajeros, el control del transporte privado y la priorización del centro como espacio peatonal. Pese a los avances para que esto se cumpla, aún queda mucho trabajo para lograr descomprimir y mejorar el tránsito por las calles. Segunda parte del informe sobre el parque automotor en Rosario. Carriles exclusivos y cocheras subterráneas son algunas de las ideas que se debaten en el Consejo Rosalino para mejorar el tránsito, sobre todo en la zona céntrica de nuestra ciudad. Ya sea para manejar autos nuevos o usados, el aumento de los vehículos en la calle también se marca en el mayor número de licencias de conducir que se tramitan en la dirección de tránsito. Allí se renuevan y habilitan cerca de 8.000 carnés mensuales. La cantidad de autos que se patentan y se venden mensualmente, con récord anual, y todo eso influye directamente en que hoy en día en la ciudad de Rosario el tránsito sea caótico, no solo en el microcentro, sino en el macrocentro también. En Rosario el parque automotor aumenta cada año cerca del 10%. Se calcula que en la actualidad hay cerca de 380.000 autos y 180.000 motos. Nuestro trabajo siempre estuvo caracterizado justamente por ese tipo de situaciones, como es los horarios pico, el microcentro, ingresos escolares, egresos escolares, a la tarde. Es que justamente por eso es que hace un tiempo es que venimos charlando la realización y la implementación de carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. La limitación en el ingreso al microcentro y la implementación de carriles exclusivos para el transporte público son algunas de las posibilidades que se barajan para atender la problemática. Estoy convencida que el tema del uso de carriles exclusivos, que además de eso la prohibición del estacionamiento en el centro, y junto con esto también alentar a que la zona del macrocentro sea donde se puedan instalar las cocheras, también eso va a ser muy beneficioso y va a ser tanto para mejorar lo que es la velocidad comercial como para también tener más éxito en campañas viales. Hace mucho tiempo atrás se restringía el ingreso al microcentro. Dio la coincidencia, porque pudo no haber sido este el único motivo, porque hubo otros de naturaleza económica del país, la depresión del área central y se pidió a gritos levantar la restricción. Hoy ya hay nuevamente discusión sobre ese tema. Yo no estoy a favor de la restricción, pero también es cierto que hay que tomar algunas otras medidas para paliar el gran caos que tenemos en el centro. El tema de las frecuencias, si la municipalidad sigue cediendo ese poder de policía que tiene porque incumple con la veeduría que tiene que hacer sobre el servicio, vamos a estar igual. Otro de los proyectos apunta a crear 15 cocheras subterráneas, como la que se propone hacer debajo de la Plaza San Martín y donde podrían estacionarse 470 vehículos. Levantar el estacionamiento medido en algunas arterias, propiciar los carriles exclusivos para el servicio público, no restringir la totalidad del ingreso al microcentro y lo de las playas subterráneas también estoy muy de acuerdo. Creo que eso es una muy buena alternativa. Deberíamos, como consejo, expedirnos. Si lo hacemos por un conjunto de playas, de a una por vez, pero en definitiva, expedirnos. El debate recién comienza y será el consejo el que evaluará las diferentes propuestas para que autos y motos puedan circular con mayor fluidez y seguridad por las calles. Después de la pausa, seguimos con más Agenda Pública. ¡Gracias!